Hola, 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 bienvenido a mi canal de YouTube, YouTube, donde tú reparas un carro chocado, intro. Según fuentes oficiales, el carro de Flaquito Video fue lamentablemente chocado en un accidente medio raro porque él estaba parado. Y lamentablemente le rompí en la puerta, le rompí en el cristal. El YouTuber Flaquito Video ha sentido esa noticia muy triste lamentablemente porque él quería mucho su carro y el carro quedó destrozado. Por ahí pueden ver imágenes de cómo quedó el carro. Él ha sufrido mucho lamentablemente. Él estaba parado, acostado en su carro y vino un individuo dando reversa, lo chocó. Él se levantó, se paró, fue donde el tipo, le dijo, ¿qué era o qué? Me he chocado el carro. El tipo dijo, oye, el tío, tranquilo, que no pasa nada, yo resuelvo todo. O sea, tú no tienes ningún problema. Y él me resolvió todo. Ok, ya, salió el personaje. Como ustedes pueden ver, después que me he chocado el carro, yo perdí la esperanza. O sea, porque yo pensaba que no iba a quedar igual. O sea, yo dije, mierda, este carro con esta puerta desbaratada, con este cristal desbaratado, no va a quedar igual. O sea, yo me desencanté de mi carro al punto que yo pensé en venderlo. Lo único que pasaba por mi cabeza era, lo voy a arreglar. Le voy a poner la puerta y lo voy a vender. Yo no pensaba otra cosa. Pues resulta que la puerta del carro estaba en la vega. Y yo le dejé el carro al mecánico, donde el que me chocó me mandó. El mecánico fue, compró su puerta, compró su pintura. Yo vine para mi casa. Ok. El carro duró aproximadamente, en el taller, dos días. En mi mente, lo que yo tengo pensado es buscar mi carro y venderlo, porque para mí eso no va a quedar bien. Eso para mí no va a quedar igual. Para mí, ese carro no iba a quedar igual. Pero, buena noticia. Yo no le voy a decir nada. Ustedes mismos van a juzgar, por lo que ustedes van a ver, cómo el carro quedó. Me lo entregaron ayer. Ayer mismo, vine para mi casa. No lo he lavado todavía. O sea, como lo van a ver, ahora falta lavarlo. Te puse el tintado de cristal, que estaba claro. Pero, gracias a Dios, me gustó como quedó. Quedó más bonito que lo que estaba. Más falso que su madre. Así que ahora van a ver. Es que tú vas a ir. Enseñar el carro. Bueno, señora. Enseñar el carro o enseñar la puerta, porque el carro se ve. Enseñar la puerta. Pero que tú enseñarles. Ahora, comenten allá abajo. ¿Ustedes creen que el carro quedó más lindo o más feo? Comenten allá abajo. ¿Cómo ustedes creen que el carro quedó? Ellos no están comentando. Ahora, comenta uno. ¿Cómo tú crees que mi carro quedó? Enseñar un chín, un chín la puerta por ahí, por ahí. Por la orillita. Míralo, míralo. ¿Cómo quedó? ¿Quedó bien o quedó mal? Quedó bien, Ayla, que no se vea. Ay, dale, dale. ¿Quedó bien? Ok, mi gente. Ya él lo vio y dijo que quedó bien. Así que ahora se lo voy a enseñar a ustedes. Calmaos, calmaos, calmaos. Hostia, tío. Hostia, tío. Se va a caer, Ale. Se va a caer, está bajando. Le hemos quitado una piedra, tío. Hostia, le hemos quitado la primera piedra. Hostia, tío. Que se estáis quitando, tío. Hostia, hostia, tío. Uff. Uff. La segunda piedra. Y con ustedes... Está desesperado. Tantararán. 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 ¡Qué feo! ¡Qué feo! Ya, ya, ya. ¡Ya me quiero! ¡Este carro no sirve! ¡Qué feo! No me toco porque estoy adquero a esa mano. Señoras y señores, con ustedes, el carro. ¡Joder, hostia! Ya me he cabreado, coño. ¿Y qué? Que yo noto que están como desesperados. ¿Qué? Está todo desesperado. Te lo voy a enseñar, pero... ¡Eh, calmaos! ¿Qué? Espérate. Para ti, ¿cómo quedó? Yo te dije que quedó bien. ¿Para ti, cómo quedó? ¿Para ti? ¿Cómo quedó? Bueno. ¿Más feo? Enseñame. Enseñame. La gente está desesperada por verlo. Espérate, compadre, no me desespero. Estoy quitándolo, espérate, no me desespero. Pero que ellos quieren ver. Pero que se aguante, porque ajá. ¿Cómo que se aguante? Que se aguante. Es para otro video que esto lo va a dejar. Ajá. Y con ustedes, señoras y señores. El nuevo carro restaurado, pintado, brillado, de... Falta algo más. ¿Eh? No, pero tú estás como que estás en la televisión, ¿eh? Pero falta decir algo más. ¿Eh? Y con ustedes, nuevo carro restaurado, pintado, brillado, de... Flaquito video. Bueno. Es loco, por ahí entonces. ¿Cómo está gente que viene con ahí? Yo que viene con un gran gente ahora. Ellos no pueden ver ese carro, ¿no? No pueden ver carro. Para la cuenta de tres. Una. Una. Dos. Y... ¡Tres! ¡Echale! Pero quedó... ¡Nítida! Esa era la puerta que tenía chocada. Miren esa. Esa no es la que tenía chocada, ¿no? Esa es la nueva. Esa es la nueva. Pero esa era la que estaba chocada. Ahí está la puesta. Es el lado. ¡Uf! Aprecien esa belleza. Para que no crean que diga que... Que esa es la puerta. Ale, ya. Permiso. Pero perfecto. Quieren ver la puerta, no es a ti. Van a ver la puerta del otro lado para que no piensen. Yo no pienso que la otra. Esa es la cómplice. La otra. Me lo brillaron. juzguen por ustedes comenten en los comentarios quedó más lindo o quedó más feo comenten ahí creo que suscríbase a mi canal creo que voy veamos este caso y a mí nada que lo que igual yo en cada momento se pichola como mi gente cuando hizo igual de vídeo casi ahora ya te saben qué te opina de todas le deja eso a la tienda los tuyos veamos este caso y entonces y yo entonces me subo me subo me subo ahí te metes y para dónde que va a bajar es tuyo ese motor esta lejisimo mi gente, ya doblo y entonces, después que se fue a una vuelta el motor es lejisimo tienen que darle like al video, compartirlo y comentarlo recién buscando el carro desde ayer, mostrándolo que lo busque que esta limpio mostrándolo, lo hacerle el guay a ese piche es su weite, es su weite, es su weite apóyame, suscríbete a mi canal los espero a todos y bendiciones para todos